Habiendo conocido Jesús en su visión, todo lo que le iba a suceder, volvió a la realidad. En las cercanías de aquel puerto de los olivos, en el que el maestro se encontraba con sus discípulos, comenzó a verse repentinamente un gran tumulto. Jesús comprendió que la hora había llegado. ¡Gracias! 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 Salió Jesús al encuentro de aquel tropey de gente y les dijo ¿A quién buscáis? ¡A Jesús San Nazareno! ¡Yo soy! ¡A Jesús San Nazareno! ¡Ya os he dicho que soy yo! ¿Para qué lo queréis? ¡Para qué queréis! ¡Aquí me queréis! ¡A usted queréis o qué queréis! ¡A Jesús San Nazareno! ¡A Jesús San Nazareno! ¡A Jesús San Nazareno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!